El País presenta Grandes Mapas de la Historia. Un fascinante viaje por la historia a través de los mapas más influyentes de cada época. Una espectacular colección de 40 libros más 40 mapas de gran tamaño para recorrer la historia de la humanidad mediante la cartografía. A partir del lunes 20 de septiembre a sólo 370 pesos. Socios Club El País, 20% de descuento. Oferta lanzamiento Libro más mapa a sólo 185 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy al 2-900-4141 o a tu canillita.